La Policía Nacional abrió la convocatoria para los jóvenes bachilleres que estén pensando en prestar sus servicios al país como patrulleros. Hoy estamos invitando a todos los jóvenes del Departamento del Cesar interesados en ingresar a la Policía Nacional para que se preinscriban en la convocatoria de bachiller a patrullero. Estos jóvenes entre 18 y 27 años pueden ingresar a través de nuestra página www.policia.gov.com donde registrarán todos sus datos. Allí van a estar muy atentos al correo consignado donde les estaremos enviando permanentemente información acerca de las etapas del proceso, valoraciones, requisitos y demás. Un dato muy importante, aquellos jóvenes que acrediten un título técnico o tecnológico tienen la posibilidad de participar en esta convocatoria hasta los 30 años. Cabe anotar que una vez superada la emergencia sanitaria, estaremos retomando las demás valoraciones pertinentes. Tú que estás en casa, prescríbete. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Obrador, servicio de drogana de la región. Décnico, encomiendas, caráctería. Décnico, encomiendas, caráctería. Décnico, es un marca límite. Gracias por ver el video